¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una gran competencia general que es solucionar situaciones, problemas en diferentes contextos que se puedan modelar a través de expresiones aritméticas, algebraicas o trigonométricas. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber, solucionar situaciones, problemas reales que se pueden modelar a través de expresiones aritméticas, modelando expresiones aritméticas, solucionar situaciones, problemas reales que se pueden modelar a través de expresiones algebraicas, modelando expresiones algebraicas y solucionar situaciones, problemas reales que se pueden modelar a través de triángulos, modelando expresiones trigonométricas. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina modelando expresiones aritméticas. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina solucionando situaciones, problemas reales con expresiones aritméticas. Y la segunda, la magia de la regla de tres. La segunda unidad didáctica se denomina modelando expresiones algebraicas. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina generalizando situaciones reales. La segunda, factorizando expresiones algebraicas. Y la tercera, buscando la incógnita. La tercera unidad didáctica se denomina modelando expresiones trigonométricas. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina la magia del triángulo. Y la segunda, modelando ecuaciones trigonométricas. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber. Que tienen como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociéndolo aprendido. Cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Matemáticas operativas es una asignatura prerequisito que debe incursar al ingresar a la educación superior. Debido a que esta es una herramienta fundamental para el análisis de situaciones reales a través de expresiones aritméticas, algebraicas o trigonométricas. Además de ser el lenguaje propio de las ciencias. Además de potenciar el razonamiento lógico, la matemática en general se encuentra inmersa en todos los campos de nuestra vida cotidiana. Pues cosas tan simples como comprar en la tienda o calcular un área son situaciones que se nos presentan día a día y se hace necesario conocer y manipular ciertas operaciones matemáticas a fin de poder interactuar con el mundo que nos rodea. La aritmética es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades y operaciones de los conjuntos numéricos y la encontramos en situaciones tan simples como cuando vamos a la tienda y realizamos operaciones de suma, resta, multiplicación e incluso división. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las generalizaciones de situaciones reales a través de expresiones algebraicas y a su vez, una expresión algebraica utiliza letras para representar variables. Las ecuaciones son por ejemplo aplicaciones del álgebra y es la herramienta matemática más conocida y difundida en el mundo. Y por último, la trigonometría que es el complemento del álgebra y en estas ramas se utilizan en lugar de letras relaciones de un triángulo rectángulo respecto a uno de sus ángulos agudos, conocidas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y al igual que el álgebra, nos permite generalizar situaciones reales periódicas. Este módulo académico de aprendizaje se compone básicamente de tres grandes ramas de las matemáticas que son la aritmética, el álgebra y la trigonometría. La primera unidad didáctica se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de expresiones aritméticas. La segunda se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de expresiones algebraicas. Y la tercera unidad didáctica se centrará en la modelación y solución de situaciones problemas reales a través de triángulos y se estudiará cómo éstas nos pueden servir para analizar fenómenos de tipo físico, electrónico, químico, entre muchos otros. Alcaldía de Medellín cuenta con vos